Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas. El vídeo de hoy es un vídeo un poco especial y es para informaros que al menos durante esta semana, y ya veremos si la que viene, el ratio de vídeos y el número de vídeos va a ser menor. Y la razón para ser directo y no haré muchos rodeos es porque tengo a dos personas muy queridas que ahora mismo están con cáncer. Una de ellas es la madre de Vanessa, la madre prometida, que se le ha reproducido el cáncer que tenía, de a uno más grave. Y el otro es mi tío, mi tío por parte de padre, que también le han detectado ahora un tumor en el cuello. Así pues, bueno, yo podéis imaginaros que no está la cosa mucho para batear cohetes, pero a pesar de todo, pues quería informaros, ya sabéis que siempre me gusta informaros a todos los suscriptores, de que, bueno, no es que no vaya a ver vídeos, pero como comprenderéis ahora mismo, pues no estoy para hacer muchos vídeos. Así pues, bueno, habrá algún vídeo esta semana y habrá más vídeos, pero espero vuestra comprensión con el tema este de que, al menos durante unos días, pues, el ratio de vídeos va a ser menor. Tampoco quiero extenderme mucho en la noticia y recopiarme mucho en lo que es, que es bastante duro para mi familia. Así pues, bueno, nos veremos dentro de poco esta semana, supongo, con algún otro vídeo. Pero simplemente quería que supierais esto, ¿vale? Muchas gracias por haber visto este vídeo y por llegar hasta aquí. Y gracias igualmente por estar bien en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.